yo 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 que es la que hay corillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y hoy te traigo un vídeo especial de seguro ya lo viste en el título trap de venezuela se levanta una nueva generación si tú eres nuevo aquí en el canal y quizá no estás activo con este tipo de vídeo estuvimos haciendo más o menos este mismo vídeo con lo que fue el trap de argentina uno de los vídeos que más orgulloso estoy aquí en el canal ya que con ese vídeo aportamos un granito para lo que fue el movimiento de argentina y gracias a ese vídeo clic mucha gente importante de lo que son páginas web seguidores de lo que es el canal de mundo tailón que saben al guito se orientaron de lo que era el movimiento de argentina ya que le di una breve explicación de cómo nace el movimiento y dónde estaba actualmente la parte 2 de ese vídeo viene por ahí pronto no la he traído porque ha pasado mucho en el género de argentina y quiero traerle un vídeo completo pero en las próximas semanas esperen ese vídeo soy yo decidí que cuando estoy hablando de otros países de otro movimiento como siempre les digo en el canal me gusta hablar de un movimiento y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo en venezuela son vamos a aprender la moña y vamos a empezar a hablar de este nuevo movimiento que se está levantando en venezuela de trap les todos sabemos que en venezuela es una de los sitios donde se consume más el jefa en la tierra del cáncer pero rest in peace cáncer pero de allí han salido muchos artistas de jefa dígase nk profeta tenemos a rey que por ahí todos saben de esa era de jefa puro que existe en venezuela pero aparte de todo eso se está levantando un nuevo movimiento de una nueva generación unos chambaquitos inclinados más al trap y yo quería traer este vídeo hablándole por lo menos de los que yo he podido ver que están colaborando juntos que tienen como con un pequeño movimiento empezamos hablando de ese movimiento con neutro short de todos los artistas que te voy a estar mencionando hoy en este vídeo tenemos a neutro short quizá de todo ello el que más experiencia tiene el que más lleva en lo que es el movimiento de venezuela tanto en el jefa como ahora en esta nueva ola del trap en mi opinión y le recuerdo a mi gente de venezuela que esto es yo desde eeuu en guay si dando mi punto de vista en cómo veo el movimiento quizá mis datos no sean los correctos y en algo que me equivoco la cajita de los comentarios donde tú te puedes reportar y aclararme cualquier cosa pero basado en lo que yo he visto ahora mismo esta nueva escuela la está liderando neutro short y un artista que ha colaborado con muchos de estos artistas que vamos a estar hablando aquí hoy como les dije esto es un corillo que lo estoy viendo creciendo junto mucho featuring entre ellos y aunque sé que dentro de quizá el nuevo movimiento de venezuela hay más artistas yo quise traerle estos cinco luego de esto quizá en la parte 2 te hablamos de los otros exponentes que también estén haciendo su ruido pero como le dije neutro short y es uno de los artistas más pulidos que yo veo dentro del movimiento de venezuela y veo que también le está brindando la mano a muchos de estos talentos nuevos dígase colaboraciones con el mismo beck soto con un micro tdh son en este vídeo corillo para mi gente que sean de fuera de venezuela de acá de eeuu que quizás no entienden lo que es este movimiento de venezuela aquí yo te voy a estar dejando videitos que tú tienes que estar pendiente de estos artistas quizás uno de los más clásicos de ellos y el más reciente videoclip empecemos con neutro short esperar nunca me desespera por eso es que sigo firme en mi carrera y nunca tengo miedo de estar solo pues la soledad es mi gran consejera ni siquiera sabes que me espera me compraron un lambo que hizo un panamera o si no me compro un local super grande y lo convierto en un club para la ramera soy pin mami que espera yo sé que yo tengo una mala fama y que mi pasado me hace ver mal pero hasta el malo un día cambia llama y en verdad que no quiero irte llorar si yo estoy solo y tú estás sola entonces porque no perdernos ya y deja de hacerte la que no me conoce sabes cómo soy lo que quiero más no soy un príncipe azul yo no tengo un castillo tampoco un carruaje pero tengo 15 perros listos con larga esperando que el enemigo va a mandarlo en un maldito viaje solo tú haces que yo me relaje tu papá me odia y dice que necesitas un hombre que dura otra cosa ahí tuvieron un par de cortecitos de los más recientes videoclips de neutro shorty o de los videoclips que deberías de estar chequeando de neutro shorty ahí estuvieron viendo bad boy que es un más reciente videoclip también la colaboración con jon zeta de cooking up cualquiera estos temas los puedes buscar en el youtube del artista voy a dejarte el link del youtube de los artistas en la descripción para que te active con toda la vuelta si es la primera vez que escuchas de ellos repórtate en los comentarios su canal y déjale saber que vienes de parte de mundo tailón nos brincamos ahora al próximo artista que tengo aquí y quiero hablar de big soto big soto fue uno de esos artistas que cuando lo conocí lo conocía a través del movimiento de argentina al principio cuando hice las primeras reacciones de big soto yo incluso creía que big soto era de argentina ya que los primeros temas que por lo menos yo le recuerdo que yo llevo menos de un año consumiendo todo este movimiento pero los primeros temas que encontré de big soto fueron con los muchachos de argentina par de colaboraciones buenas tiene una con el adio por ahí corriendo también salió en ave maría so aquí te voy a estar dejando con par de cortecitos de lo que es big soto otro de esos artistas que creo que debes estar pendiente de lo que es la movida de venezuela so vamos allá ave maría sé que quiere lo que quiero más tú estás prendía yo de ti no sabía pero ahora me di cuenta de lo que me perdía y es tan bonita y delicada como para dedicar poesía pero sacarme y sé que quiere que te susurra yo sé que tú eres de esa que no temía nada y que quiere conocer la maldad siendo mi presa así que solamente déjate comer y deja que te haga volar como si no hubiera mañana tan solo déjate llevar no me mamá porque soy un nene muy malo adicto a la sustancia en las mujeres y a los caros yo no tengo la culpa de haber nacido insano me contagió la calle de los valles y sus disparos yo ahí tienen los cortecitos de lo que es los videoclips de big soto de todos esos el de perdón mama es el más reciente videoclip toda la vuelta como les dije va a estar en la descripción mi gente de venezuela necesito que se reporten con su apoyo con su like ahí en este vídeo para que todo el mundo se entere de este nuevo movimiento que se está levantando yo ahora quiero hablar de micro tdh micro tdh fue uno de esos que lo conocí recientemente por decirlo así pero me gusta porque ofrece otro tipo de energía el chamaquito se ve con una energía positiva le mete su bailecito a los vídeos y toda la vuelta actualmente se encuentra trabajando con obiando vi algo así que se llama la gente de paulo londra allá en argentina no sé si fichó con ellos o cuál es la vuelta pero estoy súper contento que el chamaquito se le esté dando la oportunidad dentro de lo que es el movimiento de argentina también aquí los voy a dejar con par de cortecitos de tú debes estar pendiente de lo que es micro tdh vamos allá me mamacita si me quieres más que nadie yo sé quién tú eres pero no me digas que vas a salir sufriendo cuando me tienes me preguntarás a qué se debe un poco más de eso lo que tú posees mami me pone travieso baila con poder baila 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 con poder baila baila con poder baila baila con poder y yo sé que esto es un proceso de las tierras de cancerbero como él no ha nacido el primero pero seguimos ese legado y estamos bien parados en el extranjero yo no soy ningún parandulero he cantado siempre lo que quiero y si esa pierda no te gusta tendrás que escucharla de nuevo eso ahí lo tienen corillo ahí lo tienen par de cortecitos de micro tdh aquí estoy es el más reciente eso si te preguntaba cuál es el más reciente aquí estoy ese tema es producido por el mismo productor de paulo londra el temita me llamó la atención fue uno de los temas que me capturó del chamaquito una cosa que me está llamando la atención de este nuevo movimiento que se está levantando en venezuela es que cada chamaco por lo menos de los que yo podía consumir cada muchacho tiene su propia identidad su propio look si se fija en los artistas que le estoy presentando ninguno se parece o suena como el otro y eso es una cosa buena aquí tenemos ahora a jay y jay pi es otro que tiene un look diferente de mirarlo de una quizá parece que se yo como le decimos acá el típico chico bueno el nerd de la escuela pero el chamaquito también tiene su palabreo fresh por ahí so actívate con lo que es la vuelta de jay pi y aquí te vamos a dejar con los vídeos clic que tú tienes que estar pendiente vamos ya dale que se prendan los motores mamita conmigo colabore y que divino se te ven los chores hace que las nalgas te mejoren uy dale dale gasolina mami prende duro las turbinas vámonos pa' la playa que hoy vamos a demencial llámate unos culo que ya la vamos a buscar que los hermanos se activan y no pueden faltar la ciudad se va a tumbar hoy ya no pienso parar la vida hay que disfrutar y hoy solo quiero beber y fumar somos la nueva generación y hemos llegado para quedarnos no como todos esos malos que están pendientes de mamalo diciendo que esto es un ratito para cada quien pero quien eres tú mamá huevo gusano yo soy quien decirte cuento deja de sonar deja ya te molesto porque ahora facturamos eso ahí tienen los cortes de lo que es jay pi espero que esté diciendo el nombre del chamaquito bien que no se lo haiga jodido pero jay pi es otro que me gusta tiene su palabreo el tema más reciente del solo es mala mía pero lo más nuevo es lo de lirica remix actívate con toda la vuelta si no has visto ninguno de estos videoclip van a estar el link del youtube de los artistas ahí en la descripción para que te active apoye todo lo que es el nuevo movimiento de venezuela finalmente pero no menos importante quiero hablarles de trainer es otro de los que lo conocí en el tema lirica remix luego de eso tuve que ponerme en youtube a buscar un par de temas de él y me parece también que es otro chamaquito diferente tiene un look más rapero por decirlo así flow y me recuerda a un young reque yo desde la primera vez que lo vi lo dije hasta en la reacción que me recordaba a un young reque y no lo digo de manera mala sino que el chamaquito le mete tiene un look también diferente dentro de lo que es el movimiento o chequeate aquí los temas que tú tienes que estar pendiente los vídeos click que debes de estar chequeando del trainer vamos allá no me cansaré manito hasta que me vea bien y siendo rico bueno bien ya lo estoy y para ser millo me falta poquito piña fresca quiere langota todos los días para estar rellenito y para eso necesito más no me alcanzan las tres bolsas del nico eso ahí lo tienen corillo estos son los cinco artistas que en mi opinión tú debes de estar chequeando de lo que es este nuevo movimiento de trap de venezuela ahora hablemos un poco de lo que es mi opinión del movimiento de venezuela me parece súper duro lo que está sucediendo la unión que estoy viendo entre estos artistas por eso quise traerte estos cinco específicos porque he visto muchas colaboraciones entre ellos si buscan ahí en youtube pones el nombre de cualquiera de ellos par de featuring que han hecho juntos o me gusta esa unión el problema que está enfrentando el problema de venezuela por decirlo así el movimiento no tiene que ver nada ni con los artistas ni con la cualidad de música para mí la cualidad de lírica que está dando ahora mismo venezuela es súper duro y siempre se han destacado por eso porque rest in peace cancer veros todo el mundo sabe que en venezuela existen los mejores liricistas como mismo hablé de neutro chori que neutro chori aunque quizá muchos de ustedes me digan tailón él no es de esta nueva era del trap pero actualmente él es de los que hizo la transición y está apoyando esta nueva escuela y se unió a la vuelta el problema del movimiento de venezuela no tiene que ver nada ni con los artistas ni nada simplemente tiene que ver con el estado actual que se encuentra venezuela en los problemas políticos de la sociedad que está pasando que quizás no le permita a los muchachos hacer más dentro de lo que es venezuela por eso hemos visto que artistas como big soto micro tdh han arrancado para lo que es argentina y otros lugares buscando esa exposición porque quizá en venezuela ahora mismo como está la movida no les permite crecer no les permite crear un movimiento completo pero a nivel de música me gusta lo que está sucediendo por eso quise traer este videito porque si con este videoclip por lo menos yo sé que a mí me siguen par de gente que sabe al guito y par de gente de lo que son los medios dígase páginas web páginas de música y cosas así son yo espero por lo menos darle un poco de exposición con este video a lo que son estos muchachos a los artistas de pr si te gusta cualquiera estos chamaquitos hazle tu acercamiento quiero ver más featuring un charau a jonceta que ya colaboró con lo que es neutro chori quiero ver más colaboraciones de los que son los muchachos de pr y no solo de pr quiero ver colaboraciones con los de argentina con los de perú que en perú también se está levantando un movimiento y viene su videito por ahí este tipo de video los quiero hacer no con el hecho de que va a coger 100 mil views a mí no me interesa que él coja views a mí me interesa traerte un contenido real que si tú eres un fanático que no sabes de nada de lo que está sucediendo en venezuela por lo menos con este videito te orientaste con algo sabes más o menos que seguir como vuelvo y le repito ahora los fanáticos de venezuela quizás no soy el experto en la movida aquí es donde ustedes me ayudan en los comentarios se reportan déjenle saber a la gente que otros nuevos talentos que tienen un movimiento deben de estar chequeando si les gustó este video ahora yo le hablo de cora si les gustó este video a todo el que esté viendo el video no olvides regalarme un like eso es lo único que yo les voy a pedir regálame un like si le quieres dar un share a otras plataformas enviárselo a tus panas para que también se enteren de esta nueva generación de venezuela perfecto sígueme en instagram que es donde más activo estoy estaré trayendo más videitos de esto como le dije a mi gente de argentina por ahí viene la parte 2 del movimiento de argentina mi gente de perú también los tengo pendientes soy ya already know yo soy tailón esto es mundo tailón ya already know